El arte como promesa de felicidad. Yo creo que eso debe ser el arte en general, pero la arquitectura en particular. Yo veo la felicidad como los puntitos de luz en un cielo oscuro. Son momentos. Son momentos, son momentos. Es nuestra segunda piel, es una especie de burbuja en la cual transcurre nuestra vida. La arquitectura es la única de las artes a las que nadie puede ser ajeno. Que nos acompaña desde la cuna hasta la tumba e influye enormemente en la calidad de vida de la humanidad. Yo creo que el arte es arte solo cuando sorprende. Trátese de arquitectura o de cualquier otra de las artes. Es decir, el arte por su propia naturaleza es aquello que abre caminos nuevos. Es lo que se sale de las convenciones para crear una realidad distinta. Por eso, aunque suene políticamente incorrecto, el arte no tiene, la cultura no tiene nada que ver con la democracia. Si el arte se hiciera por mayoría de votos o se decidiera por mayoría de votos, no se hubieran pintado ni las cuevas de Altamira y las Co. Por, es decir, ese es el aspecto subversivo que inevitablemente tiene el verdadero arte, que siempre es una propuesta que rompe esquemas establecidos. Niemeyer, ¿puedo hablar algo acerca de él? Es un personaje que no podemos pasar por alto en un día como hoy. No, le dicen el poeta de las curvas. Todas sus construcciones tienen una... Lo fue y yo me declaro un discípulo agradecido de sus lecciones. Hizo una fusión entre naturaleza y arquitectura que no ha conocido igual en el siglo XX. Pero tú le has buscado también. Yo le he buscado también. El movimiento es, digamos, sinónimo de... Digamos, de lo que está vivo. Justamente, el canto del agua. Y es un canto visual, es un canto auditivo, es una alegría de los sentidos, es el elemento siempre cambiante, siempre distinto, siempre sorprendente. Y... ¿Tú te acuerdas que en una ocasión, conversando contigo aquí, te hablé del árbol del Tenere? Que era el único árbol del mundo que aparecía en los mapas. Una especie, como tú acabas de decir, un verdadero faro en esa inmensidad, en ese mar de arena y piedras que es el desierto más grande que Francia. Y cuando yo imagino lo que significaba ese árbol milenario gigantesco para las caravanas de Tuaregs que cruzaban el desierto, cómo se deben haber refugiado en su sombra después de días y días de sol inclemente. Y cómo deben haber sentido que se acercaban a su meta, cómo anunciaba la buena nueva de estar llegando al destino tan arduo. Eso es lo que tiene que ser el arte urbano. El punto de referencia, el elemento vertebrador de la masa morfa, el... digamos, el pregonero de la esperanza. ¿Qué más puede hacer uno que homenajear a la amistad? Es decir, la arquitectura es eso. La arquitectura es una amistad, es una reconciliación. Una reconciliación con la historia, con la tradición, con el ser humano, con la naturaleza. Es una suma de amistades. Si seguimos viendo como progreso la destrucción del mundo, si no somos capaces de crear una cultura en armonía con la naturaleza, es que estamos cometiendo un suicidio a mediano o a largo plazo. Yo solo una vez en mi vida he estado en Singapur, pero en el centro de Singapur, fíjate qué escena maravillosa. Hay unas avenidas con unas banquetas enormes. En las que no es que hayan plantado árboles, sino que nunca los cortaron. Abrieron las avenidas y dejaron la selva. Y no son solo árboles, sino que estos están cubiertos de trepadoras, de helechos, de orquídeas. Y lo más increíble, en estas avenidas, en estos árboles cubiertos de orquídeas, saltan de árbol en árbol manadas de chango. Digamos que la naturaleza es la fuente de toda estética y también de toda ética. A mí me parece una profunda indecencia esta arquitectura de la prosperidad ficticia que cunde por todas partes y que parece necesitar de todo el oro del rey Midas para poder existir. Yo creo que el gran reto es precisamente el contrario. Es ser capaces de hacer gran arquitectura hasta con un tejabán, Cristina. Con los materiales, con las técnicas, con la mano de obra del lugar. Esa obra hecha con ladrillo se convierte en arquitectura cuando empieza a ser estimulante, cuando empieza a ser bella. Hay una frase de Le Corbusier que decía la arquitectura inicia donde termina la función. Había una frase espléndida, tenía muchas frases espléndidas, de mi maestro, el arquitecto Díaz Morales. Que la obra de arquitectura tenía un padre y una madre. Que el padre era el arquitecto, el creador, y la madre era la tierra, el sitio. Y que solo cuando ambos se fecundaban mutuamente, los productos eran legítimos. Esto es hermosísimo, porque cuando hablamos del sitio, incluimos todo en él. El clima, los materiales, la situación económica, la cultura. Llevaste la belleza del arte a la calle. Es donde debe estar. Es el único lugar que realmente nos pertenece a todos. Es una de las mayores lecciones que nos dejaron los muralistas. El considerar el arte un patrimonio colectivo, el ponerlo al alcance de todos, sacarlo de los museos, sacarlo de las grandes mansiones, y decir, el arte es una parte importante de la vida que ayuda justamente a la vida. Nos hace mejores aunque sea por un momento. Aunque sea por un momento. Y ya dije que se trata de cosas paulatinas. Pero tenemos que empezar por construir pequeños oasis. Oasis de paz, oasis de serenidad, oasis de orden, de belleza, de estímulo, a partir de los cuales pueda aquello seguir creciendo e ir incluyendo partes cada vez mayores de las ciudades. No solo no es ajena, sino que la arquitectura se hace en el tiempo. Solo cuando tú recorres un edificio, cuando entras, caminas por los pasillos, subes por las escaleras, te asomas por las ventanas, solo entonces cuando te mueves dentro del edificio o afuera, no olvidemos que la arquitectura tiene esta doble dimensión. Uno intenta conocer a fondo aquello que quiere, que quiere de verdad. Qué bonito, ¿verdad?